Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Mejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de tu banda fuente Eres el tira de mí, un disco de río Hueles a hierba y no sabes a tinta y colores Y ese rayo de mara yo tu letra mi crema cantando en el coche Un rock de junta en la silla me siento tan torpe Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el baño Y dices que vienes de maldad y vas a regresar Vemos que te llegas, vemos que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece Y a veces parece que te hayas metido ya Y en la vida valiente se peina La cansa como la sirena Y reba en la arena si puede Y en la vida valiente se peina